Hola buenas, pues en el video de hoy os voy a hacer la review de la Luminous Valentine y de la Shuna del evento de Navidad La parte 1, que pone parte 1 en el banner, o sea habrá más partes del evento de Navidad, lo pone aquí arriba en pequeñito, parte 1 Y bueno también os hablaré de la Shiro, que la Shiro que nos han regalado también os hablaré de ella Entonces, empezamos por los personajes Primero os hablo de sus personajes y luego del banner en general La Luminous, que está pues lo mismo de siempre, vale, tiene para el café, para el Digside de Stamina Y luego las skills, tiene un single target, que está bien, que tenga un single target Y luego sus skills, tiene una cura, que es un 20% de base de la vida máxima Y aumenta el solo skills damage hasta final de turno un 5%, que está bien Y luego tiene Dark Alure, que cambias un solo los projections y un solo los secrets por uno de cada uno Obligatorio, no tenga que cambiar dos de uno ni dos del otro Por dos solo software kills, y aumenta el gauge de los software kills en 5% Los strides serían, cuando trupa contiene tres o más battle characters, aumenta skill points en cuatro al inicio de la batalla Y por seis cuando tiene más, vale, tiene más duples, más Vale, entonces, el personaje este, antes de pasar al siguiente ¿Cómo está el personaje este? Por sus skills Yo, mi opinión es que está un tier más para arriba que la trail Vale, la trail estaba en tier S Esta, quizás como heal, le haría entre S, plus y doble S Triple S ni de coña, vale Pero, esta, o sea Porque es como la trail, pero un poco mejor, porque tiene las dos habilidades decentes Así que, si la trail está en S Porque estaba en S, creo O sea, la puse en la S, en la tier list Un tier por encima aquella, vale Hasta ahí Es un buen healer para el viento, vale Que no tiene ningún healer así de encima Vale Luego, el projector, que es la Lash 1 Los skills, pues lo hace siempre, vale Buffa al viento y buffa al agua También, la mitad Las skills Viento, agua Y luego su skill aumenta la guardia un 60% de todos los aliados durante los turnos Y aumenta el gouge del soul of skills De las verdes Un 50% Se te dan un 50% más de Es como lo que tiene el El caritis, vale Como lo que tiene el caritis Durante los turnos O sea, lo podréis volver a tirar igual Lo tendréis activo permanentemente, lo más seguro esto, eh O sea, la que lo tiréis una vez, igual lo vais a ir renovando Antes de que eso se acabe Lo tiene aquí por strike De si tienes ahí Eh, dupes Cuando el enemigo hace un combo Eh, aumenta la resistencia a pierce un 10% o un 15% Eh, opinión del personaje Está bien Pero el Veldora de Viento lo veo mejor A no ser que Neitemos una defensa enorme Para sobrevivir en algunos bosses Que vengan, vale No sé, aún no he hecho el evento No sé si O sea Pero no están aquí personajes bastante defensivos Así que supongo que el evento Va a meter bastante daño, vale Vale Y por último Vamos a la A la que nos han dado gratis Que la tenéis en el correo La podéis coger Y esta la podremos subir como el Como el Benimaru Vamos a la A la acción de De viento De De navidad Que sus habilidades De una parte Tiene una OE Vale Que ya lo dijimos Ya lo vimos en el vídeo Que era una OE Tiene una cura a sí misma De un 20% de su vida máxima Y aumenta el Daño de los Surfer skills Hasta el final del combate En 5% Y luego tiene Una resistencia Contra el Pierce 20% Para los aliados Pues otro personaje Defensivo Que a ver Por daño No va a llegar Ni a la suela del zapato A lo que hace el Benimaru Pues no tiene ni singletaria Ni Ni tiene habilidad de reducción de defensa Ni de aumento de crítico Pero Para los que no tenemos Equipo de viento Probablemente la tengamos que subir Y usar para el evento Porque el evento Igual nos revienta ¿Vale? Así que la veo bastante útil Y bueno Eso sería la review De los 3 personajes Eh Merece tirar la pena En el banner Eh Yo en mi caso No le voy a tirar las gemas En mi caso No se va a poder tirar De momento Me voy a esperar a ver La parte 2 Pero esto pasará Como el mes pasado Que tenemos Pues salió primero Este fue el parte 1 Este fue el parte 2 Parte 2 El de la milim El de verduras entre medias Y el de que vamos a salir después O sea Van a salir más panes O sea No tenemos prisa ¿Cuánto dura el ¿Cuánto dura el evento? Dura hasta final de mes No Hasta 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 el día 4 de enero O sea Mira si tenéis tiempo Para decidir si tirar o no O sea No os corra prisa Por Por tirar aquí Todas vuestras gemas Eh Yo en mi caso Me espero O al evento Veré si es necesario o no Y luego Ya veré Pero probablemente No le tire ¿Vale? El que quiera tirar Porque son sus waifus Pues que tire Pero a mi Pues de momento No me interesa ¿Vale? Me quiero guardar Esperar al segundo A ver como es O al tercero Y bueno Eso sería La review De los personajes Nuevos Si os ha sido útil El vídeo Os ha hecho Decidiros De no tirar Y no estampar Las gemas Pues oye Bien Si os ha gustado El vídeo No olvidéis De darle like al vídeo Suscribiros al canal Si queréis ver más vídeos De Slime y Seca de Memories Abajo en la descripción Tendréis el resto De mis redes sociales Mi Twitch Mi Twitter Mi Discord Mi Facebook Que ya he hecho una página Ya la iré preparando Ahí de Por subirlo Ahí Todas les daré un clic más Y eso va a ser todo Por este vídeo Así que ahora Nos vemos en el próximo vídeo Chao